Sí, yo fui diferente a mi familia, y ya lo sabés vos, me conocés bastante. Yo tengo esperanzas siempre. Cuando yo nací, a mi papá le dieron seis meses de vida. No sé si lo saben todos, y hace 36 años que mi papá vive. Con muchas dificultades, por supuesto, y con una salud que todos conocemos muy complicada, pues él está viviendo hace muchos años, y cuando un médico le dijo a mi mamá que ya no tenía nada. Entonces, para mí, la esperanza es lo último que se pierde en la vida, y no soy ni peor que nadie. Lamento que mis hermanos esperaran de mí cosas que no van a actuar, porque yo soy diferente. Yo solamente necesito que mi papá esté bien. Como dije muchas veces en tu programa, y te lo dije a vos particularmente, yo nunca dije que yo no quería a mi papá. Jamás dije algo así. Yo decía lo que él sentía por mí, pero yo, a la vez puse yo en todo mi amor hacia él, jamás. Y esto lo aclaro nada más porque soy una tarada, y en estos momentos a veces me voy de mambo, y me guío por cosas que se dicen de mí, que no me conocen, que no saben ni quién soy. Y la verdad es que no me tengo que guiar de eso, me tengo que dar gente que sí sabe quién soy, que me ama y que me llama, como lo hacen mis amigos, como lo hace Banprol recién que me hizo llorar, como mi mamá, como mis amigos del alma. Yo lo único que quiero es que mi papá se ponga bien, es lo único que quiero. Bueno, rezo para él, creo en Dios profundamente, desde toda mi vida. Y bueno, no tengo más para decirte, ayer lo fui a ver, sí, ayer fui por primera vez, ahora voy a volver, y voy a hacer todo lo que yo necesite para sentirme bien yo. Y yo sé que mi papá sabe que yo estoy ahí, ¿sabes? O sea, ayer los médicos me decían, no te escuchas, Julieta. Bueno, está bien, esos piensan eso, está bien, lo respeto, pero cada uno piensa lo que piensa. Y es como raro, ¿viste? Es como mirar a quién y decir, ¿dónde estás? Si no estás acá, ¿dónde estás? Entonces, bueno, yo voy con él y es mi momento. Y no necesito que nadie me diga, ay, ahora salí llorando porque está mal él, y salía llorando porque no lo quería, ¿sabes qué? Si no me importa, me tiene sin cuidado lo que le diga. Lo único que yo quiero es que mi papá se ponga bien. Y no significa que quiero que se ponga bien para después, tal vez, volver a tener un bien. No, no piensa en nada. Lo único que quiero es que él no sufra, ni él ni nadie, porque yo jamás quiero que nadie sufra. Entonces, imagínate lo que es para mí encontrarme con mi papá como lo veo. Lo único que quiero es que no vean nada más. ¿Te sorprendió que Mariano haya dicho que ellos se habían sorprendido con tu visita? No lo escuché, la verdad, y tampoco me interesa, te vuelvo a repetir, está todo bien. Yo entiendo que ellos, a ver, yo fui la oveja negra de la familia, y está todo bien. No importa que ellos me vean así. Creo que esto lo decía mi papá siempre, y después lo terminaron diciendo, Federico también, que yo siempre era, ay, ella es diferente, ella es como muy distinta. Y está bien, soy distinta, y me encanta ser distinta. Y está todo bien. Les pido perdón nuevamente a mis hermanos, y de verdad esperan cosas que no voy a poder darles. Porque la realidad es que yo soy otra manera, está bien, cada uno es como es, y cada uno tiene que respetarlo. Si se sorprendieron al verme, está bien, también está bien, no estoy haciendo nada para ellos, estoy haciéndolo por mí y por mi papá. Y es encantado poder estar en una situación así con mis hermanos, y poder escucharnos y abrazarnos, como lo hicimos muchas veces en la vida. Pero bueno, si no surge o si no pasa, está todo bien también. Yo en este momento estoy pensando nada más en que mi papá vuelva a estar bien, nada más que en eso, es lo único que me interesa. Rezo para eso. Julieta, no te molestamos más, nos sumamos a eso, y ojalá que esta batalla la vuelva a ganar tu papá. Te mando un beso enorme.